Himin de BTS, Mingyu de Seventeen, Taemin de Sine, Honyoung de ATEZ, Jung Kyung Ho, Park Bo Gang y muchas más celebridades coreanas masculinas mostraron su impecable sentido de la moda una vez más en 2023. Desde accesorios elegantes hasta ropa de género neutro y más, no lo hicieron. Evite experimentar con nuevos estilos. Elige tu celebridad masculina de moda favorita en 2023. Bienvenidos a Sandalry y Maestra. Los ratings de Strings of Truth aumentan a medida que ingresan a la segunda fase de transmisión. La celebridad masculina más de moda en 2023. Himin de BTS. Himin, miembro de BTS, siempre ha sorprendido a los fanáticos con sus increíbles imágenes y estilo. En 2023, Himin se convirtió en embajador de la marca Dior. También es el embajador de Tiffany & Co. RM y V se alistaron para su servicio militar obligatorio el 11 de diciembre. Himin y Jungkook también se alistaron el 12 de diciembre. Himin también lanzó Closer Than This el 22 de diciembre, que es una canción de un fan. A principios de este año, Himin también hizo su debut como solista con el álbum Face. Mingyu de Seventeen es conocido por tener imágenes similares a las de un modelo. El juego de moda del ídolo estuvo a la altura una vez más este año. Seventeen lanzará su nuevo reality show Nana Tour con Seventeen, que se lanzará el 5 de enero. El grupo y el productor, Nayong Seok, explorarán Italia juntos. El grupo lanzó dos álbumes exitosos, FML y SEVNT EENTH HHEAVN, en 2023. Taemin de Siné tiene un sentido de estilo único cuando se trata de sus vídeos musicales y actuaciones. Muchas veces incluye piezas de la sección femenina. Su ropa de género neutro ha desdibujado las líneas en los estilos de género. El 30 de octubre, Taemin lanzó su EP Guilty junto con un vídeo musical que es su primer lanzamiento desde que fue dado de baja del ejército. Realizó su concierto, Metamorph, como solista en diciembre en el Inspire Arena de Incheon. Honiong de ATEEZ tiene su propio estilo personal que es único para él. Nunca ha rehuido experimentar y crear algo nuevo. También es conocido por confeccionar y modificar muchas prendas que usa. A principios de diciembre, el grupo hizo su regreso con Crazy Form. El ídolo se ve a menudo con estilos de inspiración gótica con estampados a cuadros, pintura de uñas, joyas y más. El estilo de Jung Kyung Ho es a la vez cómodo y elegante. El actor apareció en el drama Crash Course in Romance que se convirtió en un éxito. Es una conmovedora comedia romántica sobre la vida. Jeon Do Jeon asume el papel de una exatleta nacional que cuida a su sobrina como si fuera su propia hija. Su vida se entrelaza con la del aparentemente frío tutor de su sobrina interpretado por Jung Kyung Ho. Incluso si intentan resistirse el uno al otro, no pueden y pronto el amor florece. Park Bo-Gam tiene un estilo elegante y dandy. You have Don't Well, protagonizada por E.U. y Park Bo-Gam, es un romance de la vida que se estrenará en 2024. El drama está escrito por Im-Sang Chun, conocido por escribir When Camellia Blooms, Fight for My Way y más. Kim Won-Suk está dirigiendo el proyecto. Es conocido por la serie Ardal Chronicles, Signal, Mi Sen, My Mister, Signal y más. Los Mnet Asia Music Awards 2023 fueron presentados por Jeon Somi y Park Bo-Gam. Jeon Somi tomó el mando el día uno y el actor Park Bo-Gam cautivó a todos el día dos. Se veían impresionantes y cumplieron eficientemente sus papeles.